Fue alrededor del año 1997. Un día conducía mi automóvil en medio de la noche, alrededor de las 2 de la mañana. El área era remota y no había luces de calle adecuadas, por lo que los alrededores de la carretera estaban plantados con grandes árboles de higuera en ambos lados del camino, lo cual me puso la piel de gallina. Después de cruzar la carretera de piedras, llegué a la casa de mi amigo y estaba cerca de un árbol que también era un árbol de higuera. Cuando apagué el auto, de repente escuché la pequeña voz de una mujer reír. Yo busqué alrededor del auto, pero no había nada allí. Entonces escuché a la mujer reír mucho y mi sentido comenzó a decir que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Rápidamente encendí mi auto e iluminé los faros delanteros y vi a una mujer que vestía una tela blanca sentada en una rama del árbol en donde estacioné mi auto. Me sorprendió mirarla ya que ella tenía grandes ojos ensangrentados y su cabello cubría su rostro. Luego hizo algo inquietante que me hizo huir. Lo que ella hizo es que se rasgó el abdomen y se sacó los intestinos, lo que me hizo retroceder rápidamente el auto y conducir rápidamente fuera de esa área. Luego mi amigo me llamó y me preguntó que en donde estaba. Yo le conté todo lo sucedido y me dijo que fui a una dirección incorrecta y él me dio la dirección correcta. Detuve mi auto después de cruzar esa calle y le dije a algunas personas lo que sucedió. La gente de esa ciudad me dijo que en ese lugar una mujer se suicidó colgándose del árbol de higuera. La gente de esa ciudad me dijo que fui a una dirección correcta.